Aquí tienes tu programa de mecanografía Permitir Y lo primero que tienes que hacer es meterte como usuario Le das aquí a gestión de usuarios Matilde, le haces doble clic Y ya estás tú Realizar ejercicios Pues lo primero, la primera lección es poner las manos aquí La F y la J tienen dos marquitas Para poner los dedos índice Y el resto van a continuación Y lo primero es A, S, D, F Que ya la estoy liando ¿Por qué? Porque estoy escribiendo en mayúscula Tiene la tecla de bloqueo mayúscula Que si le doy, quito la mayúscula ¿Dónde está la lucecita? Aquí, ¿ve? Ahora está en mayúscula Ahora no La barra espaciadora se le da con el dedo gordo Ñ, L, K, J Barra, A, S, D, F Barra, Ñ, L, K, J Barra, A, S, D, F Y, L, K, J, A, S, D, F Si te raya, pues ya está Cuando termine una línea Le das a intro ¿Vale? Y ya está Y ahí, pim, pam Cuando terminas Te pone la nota Los errores que has tenido El tiempo Las pulsaciones Te sale ¿Seguro que quieres volver a empezar? Sí Te pone otra vez Y si no quiero terminar ¿Lo qué? Le doy aquí a cerrar Porque me tengo que ir Y ya está Empieza otra vez Realizar ejercicio Y me deja donde yo estaba Siempre Y luego tiene niveles Y las demás letras Gracias por ver el video